Hola, soy Néstor Nova del programa GAT y en esta ocasión les voy a enseñar a crear y actualizar su perfil de usuario en OSF lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador web e ingresar la URL de la plataforma que es la siguiente, osf.io una vez hemos ingresado a la plataforma, esta es la pantalla de entrada el siguiente paso es dirigirnos a la parte superior derecha en donde aparece un botón verde que dice registro o sign up damos clic en este botón inmediatamente OSF nos pide que llenemos este formulario con nuestro nombre completo, nuestro correo electrónico confirmar el correo electrónico asignar una contraseña aceptar los términos de uso y aceptar la verificación de seguridad una vez hemos llenado nuestros datos damos clic en el botón verde nuevamente en sign up en la parte de abajo del formulario no lo voy a hacer yo en este momento porque ya tengo mi perfil creado una vez ustedes dan clic en este botón OSF les envía un correo electrónico a la dirección que ustedes registraron en el formulario y les pide que den clic en un link para validar su perfil de usuario cuando ustedes dan clic inmediatamente OSF les permite ya el acceso a todas las funcionalidades de la plataforma en este caso una vez ustedes han dado clic en el link y validado su perfil volvemos a OSF y en este caso no damos clic en el botón verde sino damos clic en el botón azul y damos clic en el botón verde para ingresar cuando hemos ingresado a la plataforma nos dirigimos nuevamente a la parte superior derecha en donde aparece nuestro nombre damos clic en nuestro nombre y nuevamente damos clic en My Profile en esta opción de My Profile vamos a poder agregar nuestra información y actualizar la información de nuestro perfil en este caso vamos a Edit Your Profile parte superior derecha de la pantalla y tenemos cuatro opciones editar nuestros datos personales básicamente nuestro nombre y la opción como vamos a quedar citados en la pestaña social vamos a registrar nuestras redes sociales las que ustedes tengan disponibles si tienen página web si tienen cuenta en Orsit si tienen cuenta en Twitter y cualquiera de estas que están listadas en esta opción en esta sección en la siguiente pestaña Employment ustedes pueden colocar su vinculación actual con los datos solicitados institución, departamento su cargo, fechas, entre otros van registrando y van dando clic en el botón de guardar van a la opción de educación o a la pestaña de educación y allí registran también su nivel educativo pueden registrar varias actividades educativas varias actividades laborales ¿cierto? las que ustedes desean cada vez que agreguen alguna información den clic en botón guardar una vez han diligenciado toda la información solicitada van a la parte superior derecha View your profile dan clic en esa opción y les va a aparecer la información que ustedes registraron en este caso yo tengo registrado mi cuenta en Orsit mi cuenta en Twitter y mi cuenta en Resourcegate en Employment yo tengo registrado mi cargo actual en la Universidad Javeriana en Education tengo registrado mi última actividad educativa y eso es básicamente todo lo que deben hacer para crear y actualizar su perfil esto no es Gracias.